¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Catarsis 22. Soy Pedro Cominix, su anfitrión. Hoy, jueves 3 de junio. Tenemos una edición maravillosa de este espacio que construimos ustedes y nosotros a través de los mensajes que nos mandan a través de Facebook Live y de Periscope por Twitter. Les recordamos que además de estar en la señal abierta de Canal 22 y saludamos también a nuestros amigos en Estados Unidos por Canal 22 Internacional, la señal también por cable allá, que estamos justamente transmitiendo en tiempo real por estas plataformas desde las cuales nos pueden escribir sus comentarios en Twitter usando el hashtag AgocatarsisCon o directamente las cajas de comentarios del Facebook Live de Canal 22 o cualquier página donde estén viendo esta imagen replicada. Hoy tenemos una invitada espléndida, pero además de unos temas, tenemos mucha cosa que contarles. Tenemos un tema que en la votación ustedes me sorprendieron a mí, entonces ya vamos a ver de qué vamos a hablar hoy en Nacionales. Vamos a hablar de Porfirio Muñoz Ledo, vamos a hablar de Twitter Blue, vamos a hablar del Festival de Cannes, de la revista El de Le Monde, vamos a hablar, bueno, hasta de Lupita Jones y de Molotov para que ustedes me entiendan que tenemos mucha cosa que hacer. Y el día de hoy para hablar de todas estas cosas y recordarles que pueden comunicar con nosotros en estas mis redes personales de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, que son las redes oficiales de este programa, tenemos una invitada que es una mujer, siempre se les digo lo mismo, pero es que es cierto, escogemos muy bien a nuestras invitadas, sean mujeres muy inteligentes. Ella, ella ahorita nos la secuestramos de reactor de la radio y se ha dedicado al activismo queer, al activismo LGBT, pero sobre todo a sensibilizar en general a las poblaciones en cuanto a estas causas y en cuanto a la otredad. Y hoy, que estamos arrancando, bueno, no hoy, hace dos días, el mes de junio, nos pareció vital tener un intelecto joven y preclaro como el suyo. Está con nosotros Itzel Aguilar. ¡No, hombre, Pedro! No hay que darle tanta ilusión a la gente porque luego llega uno así con este greñero y ya no nos la creen. Muchísimas gracias por la presentación tan especial y yo, mira, muy encantada, muy honrada y también con una gran responsabilidad de estar aquí en Catarsis 22. Entonces, yo te admiro mucho y todo el trabajo que haces y además este gran programa que nos trae información, esta carnita que tenemos que saber todos. Sobre todo este que es nuestro primero, nuestro primer programa multiplataforma, este, desde la televisión pública donde la gente participa y colabora en la conversación con nosotros. Les recordamos que escríbenos ya desde dónde nos están viendo para saber Itzel y yo, este, pues, de qué lado va a mascar la iguana. Y hablando de esta iguana mascadora, mi querida Itzel, empezamos con nuestra nota para abrir boca recordándoles que hoy, bendito sea el universo, el cosmos y los dioses, ya se acabaron las campañas, entramos en la veda electoral dura, como bien no lo recuerda el Instituto Electoral de la Ciudad de México, bueno, en todo el país, donde entramos como ciudadanos, como ciudadanas, a un proceso de reflexión sobre a quién le vamos a otorgar nuestro voto y sobre todo al hablar de otorgar el voto, quién elegimos para que nos represente en los diferentes escaños del gobierno institucional. Y es que esas campañas han estado como toscas, ¿no? Hacíamos como un símil muy interesante porque entre que ha habido cosa muy chistosa y cosa con mucha sangre, Itzel. Sí, yo decía que estábamos entre Odisea Burbujas y Quentin Tarantino, querido, porque entre que sí han sido unas elecciones bastante violentas, ¿no? Que se están ahí como comparando con las del 2018 que fueron muy violentas, pero vamos, para no ponerle como tanta sangre al inicio, ¿no? Porque viene mucha, ya lo sabemos, pero también quiero decir que estas elecciones creo que nos entretuvieron también mucho, ¿no? O sea, yo quiero a los publicistas de verdad, de muchos candidatos, desde vestirse de Harry Potter, el que platicábamos hace rato, ¿no? También que se subió un candidato a una aplicación de citas LGBT, bueno, de citas de hombres gays. A Grindr, a Grindr. A Grindr, a ser que además, él ni es LGBT ni nada, pero estaba ahí, ¿no? Diciendo, sí, yo soy activo para apoyarte, tengo un lugar en mi campaña para ti, o sea, como cosas muy raras que vimos, ¿no? Entonces, digo, se aprecia la creatividad, ¿no? Que estuvieron por ahí, no lo sé. Pero, no, la creatividad y el tatemón de genitálica, de pato machete, de tan, pues de tanta banda que, bien, hay que decirlo porque luego también en las redes, este programa finalmente analizamos cómo estamos reaccionando en las redes sociales y qué es lo que hacemos trending topics. Y muchas veces, lo primero es decir, chayotero, ya ves estos artículos que están sacando ahorita varias periodistas con el hashtag mi primera agresión, ¿no? Mi primera amenaza. Y de repente pensamos que les das dinero, pero no, también muchas veces la gente cree en estas cosas, o sea, cada cabeza es un mundo. Y por eso queremos regalarles ahorita, antes de leer sus saludos que ya tenemos, muchas gracias, queremos regalarles a los chiquitos, Diego, esta información que cura, que está avalada por el INE y no la comparte ya en este formato gráfico animal político, de cómo llenar su boleta adecuadamente para que su voto sea válido. Esta información la estamos compartiendo porque muchas veces, sobre todo una elección tan discutida y con tantos apasionamientos de todas, de todas las aristas, pues entonces la gente en la emoción de repente justamente llenen correctamente la boleta y no nos volvemos partícipes del proceso, ¿no? En nuestro propio entusiasmo. Entonces, invitamos a que revisen esto. Está en Twitter, en el Twitter de Animal Político, en el Twitter del INE. Revisen bien, porque además, lo que nosotros les invitamos, Itzel, y me gustaría también que tú, qué tienes que decirle a nuestra audiencia al respecto, les invitamos a que salgan a votar. La manera de tener derecho a opinar es votando. Y lo que les recomendamos nosotros, no solo porque veda, sino porque sentido común, es que voten por las personas, conozcan a la persona del partido, porque a veces se quiere votar por un partido u otro, o el que sea, o una coalición ahora, pero cada individuo tiene maneras diferentes de asumir la responsabilidad en la, en una curul, en una gubernatura, en una alcaldía. Conozcan a las personas. ¿Tú qué opinas de esto, Itzel? Sí, conozcan a las personas. Y bueno, primero, con, con, con esto, con esta infografía, porque sí, oye, es un problema, ¿no? Hay tantas coaliciones, este sí, que no, por cuál, ¿no? Por The Team Marine, etcétera. Entonces, sí, hay que hacerlo bien, ¿no? Para, para que sí, nuestro voto sea válido y sea correcto. Y sí, sobre todo lo que dices, hay que votar por las personas, sobre todo en estas elecciones que hubo también, ¿sabes? Esta, esta cuota para que hubiera más gente LGBT, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces. De las etnias. Exactamente. Entonces, que sí nos vayamos, ¿no? Escuchar las propuestas, no solamente porque si alguien medianamente nos representa, porque nos sentimos medio ahí como, eh, que somos parte de la misma comunidad, pero vamos a ver qué tal lo va a hacer bien, ¿no? No solamente porque sea alguien que me gusta, ¿no? O que esté encapuchado, etcétera, ¿no? O que me caiga bien porque es famoso, o, o, ¿sabes? Sino qué es, qué es lo que va a estar haciendo, porque ya, 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 ya nos, ya nos pasamos la vida votando por qué, por, por menos peores, porque nos caen bien, etcétera. Entonces, vamos a ponerle un poquito, ¿no? De, de, de mente, y como dices, ¿no? Como antes de un examen, ¿no? Estos días son como para reflexionar, vamos a buscarlo, porque, pues, al final, si lo que queremos es una democracia, lo tenemos que hacer nosotros dentro. Absolutamente, absolutamente. Asómense a las redes sociales de, de, de quienes están, este, contendiendo por su, sea su gubernatura, sea su alcaldía, sea su distrito de diputación. De verdad, avísenos. Ya tenemos saludos. Antonio Altamirado, saludos desde Tijuana, José Luis Ojeda, ya anda aquí, Rosario Segura, eh, Jarrinson, Medina Angulo, saludos desde Colombia, para todo México, este, que le encanta nuestro canal cultural. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Catarsis 22. Y óyeme, etcétera. Dígame. Pues nada, que nuestros followers, este, y followers, y followers, este, me dieron la sorpresa esta semana, porque todos los miércoles, eh, en las redes de Canal 22, y se replica en las mías propias, en mi Facebook, y así, eh, sacamos una encuesta para que, de los temas que se van posicionando por el número de impresiones, que los hacen tendencia, en las redes sociales, ¿cuáles son los que ustedes votan para que tomemos de notas principales? Y toma chango tu banana, que yo creo que ya estamos hasta el cepillo de las campañas, y de todo esto que estamos hablando ahorita, que ganó el Cruz Azul. Y Vox Populi, Vox Day, este, el teatro no es una democracia, pero este programa sí. Ni modo. En la encuesta, pues vamos a hablar de el, este histórico, porque sí lo es, histórico triunfo del Cruz Azul, so, este, contra Santos, donde logran el título después de 23 años de su, este, anterior triunfo, este, triunfo de liga. Sí. Que no es poca cosa. Que lo logran bajo la batuta del entrenador peruano, Juan Reynoso. Por eso, empecemos por el asunto de que creo que tener un motivo de generación y un motivo como de orgullo que no sea de verdad mantenernos con vida, este, sobrevivir, que sobrevive a tu negocio. O sea, yo creo que la euforia es válida y es maravillosa. Y de repente hasta compañeras y compañeros de los medios, ahí pusieron su banderita del partido en su escritorio. Bueno, búsquenle ustedes ahí en las imágenes a ver a quién se encuentran, que lo hizo. Tú cómo ves, de entrada, la reacción al gane del Cruz Azul, porque hay cosas, hay un par de asuntos bien importantes que analizar de fondo, pero empecemos por esto. ¿Cómo lo ves? Es que, es que el fútbol es como nuestra mamá, querido. ¿No? O sea, lo tenemos tan marcado en el, en el ADN del mexicano que es impresionante. Y creo además que el Cruz Azul es un equipo que, que es como la exnovia que siempre vas a querer, ¿sabes cómo? O sea, como que te amé mucho, ¿no? Te voy a amar toda la vida, te has portado bien mal conmigo, pero te voy a querer siempre porque soy un buen mexicano y soy un buen hombre y un buen caballero, ¿sabes? Entonces, como que la afición del Cruz Azul tiene este, 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 como este mexicano de mártir, ¿no? Y que se lo merece además. Entonces, como que no pudieron, obviamente, dejar pasar esta celebración y este triunfo después de tantos años que ya es un, o sea, quien empezó a irle al Cruz Azul a sus quince ya tiene hasta nietos, seguramente, ¿no? Entonces, se hace como una, una relación ahí entre amor-odio y, y vaya, claro que, que es un tema, ¿no? Las, las salidas a, a la celebración, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso, pero también, vaya, se lo merece, ¿no? Y, además, todo mundo tenemos un Cruz Azuleño, amigo. Todo mundo tenemos a alguien que decíamos, por favor, que gane el Cruz Azul porque este cuate mío está súper ilusionado. Yo conozco mucha gente que salió del closet, este, azulinho, así, cañón. Y, bueno, eh, tenemos unos saludos, les recordamos que nos, váyanos comentando qué opinan, ¿de qué significa el fútbol? No solo en México, sino para nosotros los latinoamericanos, ¿qué significa el fútbol? Nadiecita Rincón, nueve desde la Venustiano Carranza, Sergio Pérez, desde Hidalgo, Sonia López, muy feliz sin campañas desde el oriente de la Ciudad de México, sí, gracias, me sumo. José Miguel Kutomi, nos hace falta reflexión, se va a manifestar en el voto, absolutamente, Nadiecita Rincón, pero si votamos por las, por las personas, siento que al final alinean los, a los intereses de los partidos. Por eso, ojo, cuando hablamos de personas no hablamos de que votemos por famosos, sino por analizar qué dice cada persona desde su marco referencial. Cosas, esta nota la tuvimos aquí, como lo de tinieblas, ¿no? Que de repente a la hora que le preguntaron, pues ya no supo qué decir en la vida. Pero entremos a lo que, a lo que queríamos llegar, este, que es justamente este siguiente tweet, que fue, de entrada, la cantidad de gente que fue al estadio, dos, la conducta de los jugadores, porque hubo este conato de trifulcas, el final del partido, donde literal, pues sí, mucho confinamiento, mucha prueba, pero hasta se escupieron, literal, y ya en el, como fue un partido muy, muy reñido, o sea, si en las gradas sí ves así, descamisados, abrazo encuerados, este, nos sudamos, o sea, hubo mucho entusiasmo, ya no más ahí, cuál sana distancia ni qué mis anginas entre 20 mil personas en el estadio Azteca, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ahorita que estamos analizando el regreso, ¿no? Actividades presenciales, mi querida Isel, ¿qué pasa con estos foros masivos, con la promesa de sana distancia y e higiene? ¿Es posible? Pues debería, ¿no? Debería ser posible, acuérdate que, bueno, para algunos, mira, les dan la mano y se agarran la pata, ¿no? Como pasó en Pachuca, ¿no? Creo que fue en Pachuca donde también les multaron y les cerraron ya la entrada a los estadios porque abrieron en su totalidad, ¿no? Entonces, fíjate que yo estuve, de hecho, afuera del estadio porque acompañé a unos grandes amigos a hacer una transmisión pre, ¿no? Y yo decía, mira, todo el mundo bien con su cubrebocas, ¿no? Etcétera. Ajá, pero la cerveza no perdona, ¿no? Y entonces ya hacen que se vuelvan ya, pues, esto, ¿no? Otra vez que creo que no hemos entendido muy bien que hay que, o sea, no hay que quedarnos encerrados toda la vida, pero hay que saber convivir con las nuevas normas sanitarias. Es eso, ¿no? Salgamos, sí, con cubrebocas, sí, el ejitos, etcétera, y aprendamos a convivir con esto, ¿no? Que se puede, claro que se puede, ¿no? Ahorita tenemos muchos conciertos, por ejemplo, autoconcierto, que de hecho mucha gente hasta lo celebramos porque, pues, ya nos duelen los piecitos después de, ¿no? Entonces, celebra, ¿sabes? Como no estar como tan cercano, etcétera, y que sí hay formas de hacerlo, sí se puede. No estamos diciendo no celebren. Bueno, sí no se peleen, sí no se peleen, o sea, nada, sí, ¿no? Eso sí ya es otra cosa. Pero yo creo que sí podemos seguir estando en espacios abiertos aprendiendo esta nueva, así, esta nueva normalidad. Absolutamente. Les pedimos que nos escriban aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live y utilizando el hashtag AguaCatarsisCon en Twitter. ¿Qué opinan sobre la viabilidad real y sobre la civilidad de las audiencias y de los públicos en estos espacios masivos ahora que nos vamos incorporando? Y esto nos lleva a la siguiente nota, que ya es donde fue ya el desmecate, es una nota de Chilango, y que también tenemos la de Proceso, donde, pues, toda la banda se lanzó. Deja tú que se lanzaran al Ángel aquí en la Ciudad de México, que ya es como tradicional, donde, bueno, si no vamos a la distancia hacia la última mitad, hasta el último cuarto del partido, bueno, ya aquí, ya, gracias, bye, ¿no? Thank you, thank you, o sea, thank you next, thank you, bye, ¿no? Pero además, no sé si te pasó, Dio, tú estás en la transmisión, pero acá por casa hay mucha gente, escribí en Twitter, las reuniones de vecinos que eran así de a 20, de a 30, que ya que ganó el Cruz Azul, se abrazaron, se gritaban por la ventana, agarraron el coche, se fueron, ya sabes, o sea, es una cosa muy, la celebración eufórica es gregaria. Sí. Y entonces, pues, que dicen que, pues, que sí, ya nos puso en riesgo a todos. Gracias, Itzel. Y además te quiero decir, ¿no? No es que yo sea la emperatriz de este imperio LGBT y lo vaya a meter a colación, pero es como de las pocas, cuando se permiten los hombres heterosexuales abrazarse y llorar y besuquearse, ¿no? El fútbol. O sea, yo sí de repente veo como, ¿no? Que son muy machos y no, no, de lejitos, etcétera, y ven el fútbol y sí se dan unos abrazones y lloran y se besuquean porque es tanta su pasión. Entonces, obviamente, aquí afuera y adentro de sus casas, como bien dices, si hubo nada de sana distancia, ¿no? Y además, si ya nos metemos en el tema de que entraron al ángel, medio me rayaron ahí, ellos sí se encueraron, etcétera. ¿Se puede o no se puede, gente? ¿No? Podemos unas, ahí está, exactamente. De cómo se criticó, ¿no? Esta forma que los aficionados del Cruz Azul y tanto que nos andan criticando, mira, yo ando metida en el Facebook, querido, a ver, a ver si uno de esos, ¿no? Me puso, esas no son las formas, ¿no? Me puso el meme de, estas sí son mujeres, ¿no? Las de la NASA, ¿no? Y las del ángel no. O sea, como, ¿tú se puede o no se puede, ¿no? Y además, ¿por qué? Entonces, ¿es más importante un triunfo del fútbol que una pelea porque dejen de morir 10 mujeres, 11 mujeres diario en este país? O sea, estamos malitos de nuestras prioridades, creo yo. Yo creo, yo creo que esto justamente nos subraya este doble rasero que muchas veces los varones cis y muchos varones y de todas las identidades, no solo heterosexuales, esto hay que señalarlo porque el hecho de que no seas heterosexual no te libera de los machismos y estás deconstruido, nomás digo, este asunto de querer imponer las formas o decir, es que ya les dieron permiso de manifestarse, es que justamente tú no tienes por qué darle permiso a nadie. Una mujer se ha todo determina. Escríbanos qué piensan sobre este doble rasero que queda explicitado sobre si son las formas o no son las formas, porque todos coludos, todos rabones y porque, como bien dice Itzel, hay prioridades distintas. Si tenemos saludos, antes de que me quemen en leña verde en los comentarios, Rosario Segura, Rival Cruz Azul, José Miguel Kutomi, hay muchos temas que resolver y tristemente no se ve cómo en esta administración, pero estamos hablando del fucho, maestro. Dame chance, dame chance en la vida de poder relajar mi espíritu. Miguel Fernández Victoria, falta politización en los ciudadanos y que tengan sus propias conclusiones. No solo que momiten lo que oyen en la prensa del lado que sea. Les recordamos que aquí cada quien es responsable de la autoría, de sus comentarios, incluso lo que sale de esta boca. Ulises Velázquez, préndale al Canal 22, que está Interitzel, está la emperatriz en Canal 22, ya Twitter clama por ti. José Miguel Kutomi, información documentarse con dos medios de izquierda y dos de derecha y uno imparcial, para poder crear una opinión pública. Fíjate, este es muy buen consejo. Y por eso, Itzel, ahora tenemos, además de recomendarles que nos sigan en mi Facebook, que es la red oficial de este programa, donde van a saber con antelación que la emperatriz del Imperio Gais y la locutora Bosque de Rector va a estar con nosotros. Que conozcan algo de su biografía, que puedan ver, en mi red también está replicado el programa, si no lo agarraron en vivo, le dan play y lo pueden volver a ver. Y por supuesto, le pueden dar al botón de compartir. Si nos están viendo en Facebook Live, compártanos. Y tenemos, por supuesto, Itzel, nuestro periódicaso de la semana con el puerco Rodríguez. Está Itzel Aguilar con nosotros. Regresamos aquí a Catarsis 22. Así es, mi querido Porquito Rodríguez. Este es el periódicaso de la semana, en el cual tenemos hoy nada más y nada menos que a Porfirio Muñoz Ledo, quien intentó presentar una controversia para poderse reelegir como diputado. Y toma chango tu banana. Que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, básicamente, denegó esta iniciativa. Yo digo, ¿qué acaso no tienen suficiente ya con un periodo y con todo lo que tienen y con todo lo que nos hacen? Así que ya lo saben, el día de hoy, el periódicaso de la semana es para Porfirio Muñoz Ledo y, por supuesto, su no reelección como diputado. Ya lo saben, suéltasela al puerco. ¡Así! Aquí la pregunta obligada, Itzel, es si esto no empiezan a ser intentonas para abrir la puerta al concepto de reelección. Totalmente, y además, ahora hay que quitarnos un poquito el, ¿sabes? El siéntese señora, ya siéntese señor, también, ¿no? O sea, denos chance. O sea, como que creo que vivimos también muchos periodos ya, o sea, nuestra generación está marcada por la adultocracia, ¿sabes? Y entonces, en este tema de seguir como con lo mismo, ¿no? De atrás y para atrás de teorías, etcétera, viejas y que ya se sienten señores, yo creo que hay que darle chance a mucho, a mucho nuevo joven, de verdad, que está allá afuera y pues, ¡ya! ¡No sé ni qué! ¡Ya! ¡Ya! En este ya, nos dice, por ejemplo, Nadicita Rincón, nos escribe desde Facebook, que en la ciudad se prefiere pintar monumentos por una victoria que por exigir justicia, es que ese es la gran, justamente, lo que encontramos esta semana, es que esta fue una de las grandes discusiones con respecto, ¡ojo! Que ya hablamos de que es súper legítima la euforia de la fanitud y todo, pero todo gran fenómeno masivo requiere ser analizado en todas sus partes, o cuando menos, en todas las aristas que se discuten en las redes. Y entramos, querida mía, a nuestras enfermérides, que es una efeméride que pasó por el tren del mami. Ok. Básicamente. Y la primera que más está trendeando durísimo todavía el de hoy es Twitter Blue, donde, con esta nota de la jornada, donde justamente, pero ya todo mundo pensaba que aquí, pero se lanza en principio en Australia y Canadá una nueva posibilidad donde por fin, eso que hemos clamado todos para poder editar un tuit, porque se te fue el dedazo, porque el autocorrector puso una cosa indecible que en tus conversaciones personales usas muy frecuentemente, ¿no? Ya a todos nos ha pasado. Sí, sí, sí. Pero entonces ya vas a poder editar los tweets y vas a poder personalizar los colores del fondo de tu aplicación por una módica cantidad. No, pues todo cuesta en esta vida, querido, todo queremos gratis. No, queremos quitarle la H al haber, al haber, ¿no? Al haber, luego, luego. Mira, está bien, no me encanta que se, bueno, pues hay que comer, ¿no? Y pues ya también está bien que se cobre, etcétera. Pero creo que algo también que tenía el Twitter, como platicábamos hace rato fue del aire, es esta cosita del en vivo también, ¿no? Es como, déjate ir, ¿no? Ponlo, etcétera. Y si ya lo vas a estar editando, 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 entonces ya se vuelve un editorial, creo yo, de alguna manera. ¿Qué es un poco lo que sucede con Facebook? En Facebook la piensas más. O sea, yo siento que una de las grandes cosas, para bien y para mal, de Twitter, es que muestra el estado de ánimo. O sea, estas cosas que tuiteas en la borrachera, en el enojo, en la depre, te deja conocer mejor a tu interlocutor para bien y para mal, ¿no? Entonces, escríbanos qué opinan de esta opción de Twitter Blue, porque de verdad estamos ya en los millones de impresiones de este trending top. Así, arrasó con todo lo que traíamos en la lista de la semana. Lo que sí te quiero decir también es que es también un arma de súper triple 40 filo, ¿no? Para muchas personas que tuitean o para quien le pone nada más un like, ¿no? O sea, yo me he encontrado con notas de, no sé quién le puso like a una página media OnlyFans, entonces, ¿no? Y entonces el screenshot rápido y sube y etcétera. Entonces, creo que también tiene mucho que ver como con protegerme, ¿no? Como cuando dices, ya se me bajó la euforia, ya se me bajó el coraje, ya lo voy a pensar bien, lo voy a decir. Y creo que eso nos daba también el chiste de balconear a mucha gente en Twitter, ¿no? De encontrar lo que dijeron. Y ahorita ya les vamos a estar dando chance de pensarlo un poquito. Mucha gente justo discute en Twitter, en este momento, lo que tú estás diciendo, si va a cambiar el carácter de Twitter. Ahora, muchas aplicaciones como Spotify tienen su versión pagada y su versión libre, que te permiten distintas cosas. Escríbanos, acuérdense de usar justamente en Twitter el hashtag HagoCatarsisCon, o escríbanos en las cajas de comentarios si nos están viendo por la señal al aire de Canal 22, a Isel Aguilar y a su servidor Pedro Cominic, acuérdense que nos pueden escribir entrando a Facebook de Canal 22 y van pasándome sus comentarios aquí en Tiempo Real. Nuestra segunda enfermera y está bien padre porque es el hashtag Festival de Cannes, porque por primera vez cinco películas mexicanas, o sea, de coproducción, de realizadoras y coproducciones, también decirlo, mexicanas están compitiendo en la selección oficial, empezando, y esto sí me llena de gozo porque Tatiana Hueso, de verdad, si alguien se lo merece en la existencia es ella, participa con la película Noche de Fuego en la sección Una Cierta Mirada. En esa misma sección tenemos La Civil de Teodora Mijay. También por primera vez una productora mexicana en coproducción presenta tres películas. La película de la productora mexicana Piano es la primera en tener tres películas en competencia. La película inaugural Annette de Leos Carax. En la selección oficial Memoria de Apichatpong, Fersatacul. Ah, ¿verdad? Es grande, ¿no? No, hombre, ¿qué tal? Y Berman Island de Mia Hansen Love. Escríbanos, ¿qué significa en este momento de crisis? O sea, hay una crisis que se está, que esperemos que se va a solventar este fin de semana, pero que sí hay como todo este devenir de discusión polarizada y que sea en este momento donde se está reconociendo a las artes mexicanas. Escríbanos, ¿qué piensas tú de esto, mi querida? Dígate que a mí, igual que a ti, me da mucho gusto que Tatiana Hueso traiga su película, ¿no? Su ficción primera, me encanta. Y chale, ¿no? Eso decimos los mexicanos siempre cuando no sabemos qué decir, ¿no? Es como chale, que además las películas de Tatiana como el documental Tempestad, ¿sabes? Como esta nueva también, el eje central sea la violencia que se vive en este país y en Latinoamérica. O sea, es como, ojalá, ¿no? Después mañana pudiéramos tener otro tipo de contenido, que no nuestro contenido, ¿sabes? Que Tatiana lo hace increíble y qué bueno que lo refleje porque es una ventana, ¿no? Para el mundo y para nosotros mismos como latinoamericanos, ¿qué está pasando, no? En términos de violencia en este país, pero de alguna manera es como, ¿sabes? O sea, habla mucho de cómo estamos como país y como, y como, como continente, pues. Así es. No olvidemos que las artes siempre son un reflejo de nosotros como sociedad. Odil, Invalesí, te amamos, Itzel. Chivo Ruiz, abrazos a ambos, me encanta ver esto. Abrazo, Chivo. Qué orgullo nacional en el cine, José Miguel Kutomi. Este, nos siguen escribiendo harta, harta cosa bonita de la vida, de esto que estamos diciéndoles. Y tenemos nuestra tercera enfermedad que también, pues, nos llena de gozo a todos, a todas, a todes, a totis, para que sea incluyente con limón y sal. A totis, sí. A totis. El hashtag él, la revista él, en esta edición del mes del orgullo tiene en su portada nada más y nada menos que Alejandra Vogue. Esta mujer que es ícono de la comunidad LGBT, pionera en muchísimo, como artista en muchos sentidos, ser la primera, además, la primera en recibir el premio a Mejor Actriz de la CPT por su participación en el Teatro de los Insurgentes, en la adaptación teatral de Todo sobre mi Madre, Pedro Almodóvar. ¡Guau! Esto por hablar de lo reciente, pero la Vogue tiene un carrerón loco con Abramo Seransky, bueno, con cuánta gente hay, y darle la primera voz en una portada de alta moda, creo que dice muchísimo de cómo se están moviendo los medios, que además este es un artículo que incluye a muchas otras personas, pero primero la portada de la Vogue. La portada de la Vogue es maravillosa, creo yo que a la Vogue le hace falta muchísimo, se merece muchísimo reconocimiento, porque creo que a la Vogue no le tocó, desgraciadamente, o bueno, tiene una valentía y una fuerza que supo hacer de su vida este ejemplo para muchas y muchas ahora, pero desgraciadamente no le tocó esta euforia, esta apertura que tenemos hoy, para que entonces sí fuera como mucho más reconocida como todo lo que has dicho al respecto de ella, pero que al final también nos deja con eso, ¿no? A mí me deja con eso la Vogue, es decir, cuando viviste, ¿no? Años de persecución, años donde no podías salir libremente, ¿no? Como el clóset, donde ibas a entrevistas, donde te hablaban de señor, ¿no? Y sigas teniendo esta fortaleza y que salgas hoy, o sea, me parece un reconocimiento impresionante a su carrera y a ella como una persona, como persona. Absolutamente, absolutamente, y sobre todo porque mucha gente la recuerda por, tiene un cuerpo de trabajo en la comedia brutal, en aquel programa famosísimo, donde hizo a Betty Beo 5, este, su talina Fernández, que es una joya, la tesoro, ¿no? Pero bueno, junto con ella viene una serie de otras personalidades, en el artículo que se llama Proud Humans, donde está Giuseppe Allenegui, está Ana Rizzo, está el ahora famosísimo Fabián Chaires del Zapata, aquel, Dandy, Alex Córdoba, Hadassah, Juan Carlos Plasencia, y tienen incluso, siendo una revista de moda, en esta edición libre de género, su sección también de drag, con Amelia Waldorf, Zoro Nasty, Georgie Bosch, Margaret Iyay, Guajá, bueno, hay de tocho morocho. Y fíjate que quiero también ahí comentar, queridísimo, que están también metiendo, como decías ahorita, ¿no?, a Lachlan, Lachlan, se dirá así, Lachlan Watson, discúlpenme mi inglés, mis maestras, perdónenme. Lachlan Watson, sí. Lachlan Watson, ¿no?, que le recordamos mucho de la última serie de Sabrina, por ejemplo, que yo soy muy fans, ¿no?, pero que ahora están también, ¿no?, integrando personas no binarias, pues, ¿no?, y que eso me parece súper valioso, porque ya por fin, ¿no?, están volteando a ver y están intentando, y estamos intentando todos, ¿no?, como abrir la mente y abrir la cabeza a estas otras identidades que no son nuevas, no es que no existieran antes, pero no las veíamos tanto, y entonces es como un gran salto también a darnos cuenta de todo lo que existe en esta diversidad. Y sobre todo en este tipo de espacios, ¿no?, o sea, no en los espacios del gueto, no en los espacios marginales, y como bien decías tú, en las épocas, digo, yo soy más como de la generación, de la generación, de la boge, que no teníamos esta mediatización y esta posibilidad de visibilización sana que te dan ahora las redes sociales. Lo celebramos profundamente y escríbanos aquí, en las cajas de comentarios, escríbanos utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, ¿qué opinan de esta edición de la revista El y de que una editorial de ese calibre esté entrándole con el mismo trabajo y el mismo cuidado editorial y de dirección de arte y de fotografía que a cualquier editorial de alta moda con cualquiera de sus grandes figuras de portada? Porque eso también, que no haya un doble rasero con la gente LGBT, también eso es importante. No faltó quien dijo por ahí que si faltaba representación étnica, pero ahí vamos, ahí vamos. Mira, ¿no? Es que no ha salido la cuarta, querido, ahí voy yo. Exacto, para eso tenemos a la literatriz, está Itzel Aguilar con nosotros, síganla en sus redes sociales, aquí la tenemos, por supuesto, servidor Pedro Cominic, y síganme en TikTok, porque ahí tenemos el botón de preguntas, si tienen preguntas sobre lo que hicimos, dijimos, sobre quién quieren que invitemos, pónganmelo ahí. Y dos, ha estado tan intenso este asunto del confinamiento este último año y medio, que también hay bonito humor para que usted se pueda reír, hay su challenge para que pueda hacer, así que distráigase con nosotros y por lo pronto tenemos justamente a raíz de esta nota nuestro tip de convivencia en confinamiento, porque justamente esta semana pues brincaron como champiñones los posts sobre el orgullo LGBT. Regresamos. Este mes inició el mes de la celebración del orgullo LGBTQA+, y la convivencia a la que les queremos invitar es la manera en que convivimos con los posts y las publicaciones que hay con respecto a esta celebración. Parecería obvio reconocer en esta época que la diversidad sexual es parte de quienes somos como sociedad y que en este momento no ser heterosexual es tan común y aceptable como serlo. Sin embargo, encontramos todavía justamente en este arranque de mes muchas reacciones de odio, de sorpresa, de incomprensión, independientemente de asuntos religiosos, hacia este tipo de posts. ¿Cómo convivir? Se lo sugerimos respetuosamente con este tipo de publicaciones en las redes sociales. Primero, no necesitas negar o invalidar la realidad de los demás para afirmar la tuya. No te declares ni a favor ni en contra de algo que no es una postura ideológica, es un estado del ser. Recuerda que lo que nos hace iguales es que somos diferentes. Y bueno, también está esta opción. Si no te encanta, pasa de largo. No es de a fuerzas comentar. Deja a la gente vivirse sanamente y sin agresión. Regresamos a Catarsis 22. Pues sí, ¿no? Qué bonito. Pues sí, justamente. Mira, yo digo muy como medio ahí sobre, ¿sabes? Por encimita, que es uno de los mayores problemas de esta sociedad es que somos muy metiches. Entonces, como bien dijiste al final, ¿no? Si no le gusta, pues pásale por allá, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata? ¿De con quién comparto yo la alcoba o mis puntos del Infonavit? ¿No? Independientemente si soy un gran arquitecto, un gran bailarín, etcétera. Entonces, sí hay que tener mucho respeto, creo yo. Mucha empatía, ¿no? Tolerancia, ¿no? Fíjate que a mí la tolerancia no me gusta. No me gusta que te toleren, pero aquí, o sea, sí te tolero porque te tengo que respetar, pero aquí no, no me gusta. Y creo que es cosa de respeto, nada más. Y quiero además señalar que esto no solo aplica a las personas heterosexuales. También muchas personas no heterosexuales, que engloba una serie de identidades y orientaciones. También cuando hay otras orientaciones u otras identidades que no comprenden muy bien, porque lo que decíamos, eso no te exime de un asunto patriarcal, machista aprendido, se sientan obligados a decir, como yo sí, pero como el otro no. No, le tenemos luego mucho dificultad a la otra edad, ¿no? Entonces, acuérdense ahorita que estamos con esto, que también vamos a tener luego al rato un blog exclusivo en Facebook, la había en Periscope con Itzel, donde vamos a seguir echando chisme de esta bonita cosa, pero ahorita tenemos nuestra nota de internacionales, Itzel. Dale, 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 dale. Y que antes de entrar allá también tenemos más comentaritos. Iván Cobarro, apoyemos los espacios de opinión objetiva y respeto a las ideologías sociales, intelectuales, políticas y de género. Sí, de acuerdo. Tenemos a, este, José Miguel Cutomi nos dice que me encanta, Nadiecita Rincón, es de festejarse que la inclusión va permeando en muchos ámbitos. Todos somos seres humanos, merecemos respeto y amor. Pues, oiga usted, y como decíamos... No menos. No es tu sabor del mes. Bríncatelo. Sí, pásale, no pasa nada, no pasa nada. Además, insisto, como decía yo hace ratito, no estamos malitos de nuestras prioridades, ¿no? Y de repente nos da más susto ver, ¿no? Como una serie o que sea el mes del orgullo, a que en el puesto de la esquina, ¿sabes? 80 descabezados, etcétera. Entonces es como... Mira, decimos, dicen amigos míos sexólogos, todos tenemos esa tía que nos cae gorra, ¿no? Y que la ves en la reunión familiar y no te le paras delante y le dices, tía, me caes gorda. Simplemente, vas para el otro lado de la fiesta y te la ahorras. Es igualito. Internacionales, el hashtag Le Monde. Híjole, es esta nota, digo, tenemos aquí el tuit original de Le Monde, que está en francés, les vamos a pasar un... Dale ya la vuelta nomás para que vean que sí checamos la fuente original y que sí no lo echamos, pero básicamente el extracto en español es que hay una preocupación de este editorial, de la editorial de este periódico, que tiene una nota escrita por el corresponsal, aquí en México, Frédéric Salivá, que le preocupa la construcción de una hiperpresidencia por parte de Andrés Manuel López Obrador a partir de los embates que se han dado entre él y el INE y el INAI. Esto, nos interesa que escriban aquí qué opinan del artículo de Le Monde, porque más viene siguiendo el artículo de The Economist, que también fue muy sonado en las redes esta semana, Itzel. Nosotros no lo quisimos retomar, porque este sí es un artículo de franco golpeteo de mala leche, y este sí es un análisis como con variables a partir de las numeralias que los propios funcionarios públicos de la actual administración federal están haciendo públicos, o sea, no, porque sí lo de The Economist, no lo estoy defendiendo a nadie, porque luego se me avientan encima también por eso, pero se citó a Marcelo Ebrard para una entrevista y sí se sacó todos sus dichos de contexto, entonces ahí sí me parece, pues francamente cochinón, este ya es un artículo con una estructura mucho más solvente en lo factual, y se volvió pues un gran tópico de discusión en las redes sociales, tú cómo lo vi, escríbanos, y tú cómo lo viste Itzel. Ay, y es que también este es un tema de cómo te digo que no, no, o sea, si ya varias veces y hasta el INE ha venido a decir, oiga, no, cuando salió este, bueno, en esta bañanera, estos de sus 100 primeros días de tres años de campaña, etcétera, que le dijeron, oiga, bájelo, ¿no? Que también me parece un poquito, como de nada más manacito y no lo vuelva a hacer, ¿no? Bájelo y no lo vuelva a hacer, me parecería que tuviera que haber habido como una sanción mucho más importante, pero sí, claro, es como algo que cuando te dice tu mamá, pues, ¿qué le digo? ¿no? ¿Cómo te digo que no lo regañes? ¿Cómo te digo que no hagan esto? ¿Cómo nos estamos viendo también para afuera? Y sin duda, pues que sí está, es como un acto artero en contra de la ley electoral. Y hay una cosa que es cierta también, que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué estos países opinan sobre la soberanía de México? No, hay uno, hay un, este artículo, como igual que el artículo de Die Welt, un periódico alemán, un artículo escrito por Hildegard Stausberg, que, bueno, que señala la división entre la población que ha propiciado la retórica de Andrés Manuel López Obrador. Y no es que sea una injerencia, es que hay inversiones de estos países aquí en México, por ende hay preocupación editorial. O sea, yo siento que de repente el que se comente o se analice dichos y hechos, porque el artículo de Die Welt, les digo que sí está sobrenumeralias, se percibe inmediatamente como ataque. Creo que hemos perdido esta posibilidad de disentir en lo que es filia de lo que es discusión actual. ¿No? Totalmente. No podemos separar, ¿sabes? Como esta mamá de nada más a mi hijo lo regaño yo. ¿No? Nada más aquí podemos decir lo que a mí me molesta y lo que veo mal, pero ya si me lo dicen de afuera, entonces ya es un ataque. Pero vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, no hay forma en cómo justificar lo que está pasando. Estaba yo leyendo que como 29 de 36 mañaneras fueron las que se dijeron que se bajaran de internet o que tenían contenido, que hacían propaganda, etcétera, claro que es un acto artero y que por eso, ¿no? Se llama esta hiperpresidencialidad. Porque si no es así, le está dando todos los motivos para creer que está sucediendo. O sea, ¿cómo te defiendo, mano? Ahora, hay un asunto a ti también que es muy puntual. Pensemos en nosotros ahora como medios mexicanos. ¿Qué pasaría si nosotros sabemos, como lo vimos hace poco con las manifestaciones en Colombia, que en una elección intermedia en un país X hay 90 candidatos asesinados? Esa es nota aquí y en China. Y habrá editorialistas que les preocupe la seguridad de la población civil que va a ser representada por estas personas. Esta elección nuestra, esta elección intermedia, haya, o sea, además de que ha tenido variables nunca antes vistas, como bien decías tú, para bien y para mal, también nos ha traído una atención pública mundial nunca antes vista. Escríbanos aquí qué opinan de estos comentarios, tanto de, sobre todo de Develd y de Le Monde, que insisto que son artículos construidos desde un lugar más, más, pues sí, más inteligente. Por decirlo de alguna manera, sí, claro. Porque ya al rato, en nuestro exclusivo, pues lo de Economist lo que sí dice es que dio unos memes muy buenos, pero eso ya lo veremos al rato, que ya nos bajemos del caballo de la seriedad y nos podamos reír un ratito. Ahora ya estás del caballo de la seriedad, mi querida, mi querida Itzel. Tenemos una sección que también se ha vuelto necesaria, Excel Obituario. Esta semana perdimos a Rubén García Castillo, que fue el primer locutor de la mano, la famosísima mano peluda. Qué maravilla la mano peluda, de verdad, qué maravilla la mano peluda y aunque duró poco tiempo siendo, ¿no?, este primer locutor de la mano peluda y después pasó la batuta, pero sin duda abrió este programa que se volvió icónico para nosotros los mexicanos, ¿no?, y muchos otros también del estilo, ¿no?, de fantasmas, de lo desconocido, etcétera, pero que se volvió de verdad un tema cultural para los chilangos por lo menos. Absolutamente y lo que es muy interesante es que además nunca cayó en el kitsch, o sea, la gente cuando hacía la referencia era súper hiper en serio, que eso habla justamente del mérito de ejecución de este gran locutor y la otra pérdida que tuvimos, me interesa comentarla justamente relacionada un poco y no con la nota de lo que discutíamos en el Cruz Azul, que falleció Steph Gómez, una atleta de 30 años, una atleta, al 100 de condición física, lamentablemente perdió la batalla contra el COVID-19, ella fue medallista de bronce de jiu-jitsu en la contienda mundial en 2018 y estamos en un momento donde justamente como sentimos que ya empezó la vacunación, se hablaba de este asunto de cambio de semáforo, la realidad es que la vacunación aunque está avanzando y está avanzando en muchos estados y en la Ciudad de México muy bien, la población con dos dosis que es cuando ya realmente estás vacunado todavía no es mayoritaria y están empezando a estar estas cepas que están, o sea, como que lo percibimos como de más riesgo a la gente, ya sabes, con diabetes, sobrepeso, con edad avanzada, este es un atleta de 30 años, etcétera. A mí sí, o sea, es como cuando te pones en el, si a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿no? Si es como, qué tristeza obviamente que tengamos que voltear a ver estos casos porque hasta que los vemos, ¿sabes? Nos damos cuenta de qué está pasando porque en este país nos creemos que estamos tocados por Dios, ¿no? Y no nos va a pasar, en este país y en muchos lugares del mundo, pues, pero sí abre mucho la ventana a que no podemos seguir bajando la guardia como la hemos estado bajando, ¿no? Como ahorita que estamos en un semáforo casi verde, pensamos mucho por qué, ¿verdad? Por lo que va a suceder el 6 de junio, pero sí nos pone a pensar entonces en qué lugar estamos nosotros que sí nos puede tocar, o sea, a la mano, como decíamos del Cruz Azul ahorita, como decíamos tantas cosas. Exacto, y también por eso es importante señalar en este momento que estamos sacando esta nota y que comentamos el asunto del Cruz Azul que el INE México está presentando con constancias fotográficas todas las preparaciones de sana distancia, higiene y de salubridad y de protocolos de cuidado para la ciudadanía para ir a votar. El hecho que les pidamos que se cuidan justamente es decirles vayan a votar pero siempre conserven, cuídense ustedes y cuiden al otro y precisamente por todos estos temas que estamos discutiendo es importante que nos involucremos civilmente. Hola, ¿qué hace hoy a usted? Hola, ¿qué hago? Llegamos a esta sección para que nos alivianemos el espíritu después de lo que estamos hablando donde usted nos cuenta dónde la podemos encontrar en sana distancia y verla, oírla y gozarla a la emperatriz. ¿A esta emperatriz? Ay, mira, bueno, yo tengo un programa de radio desde hace ya varios años, ¿no? En Reactor 105.7 que se llama Aleatorio y se transmite todos los jueves a las 11 de la mañana en el MER por Radio Pública y me gusta hacer el énfasis en Radio Pública porque no es un programa de autoconsumo LGBT, ¿sabes? No es un programa de Defensoría de Derechos Humanos, de Género, etcétera, que solo venimos a ver los que ya medianamente sabemos del tema. Me gusta pensar que este programa llega mucho más, ¿no? Fuera del centro de esta ciudad, mucho más a la periferia, ¿no? A casas donde ni siquiera saben que existe la empatía ni que es la inclusión y que podemos entonces ir tocando cabezas, ¿no? Gentes de padres, de madres, de familia, para que sean como mucho más abiertos con sus hijos. Ahorita en COVID, ¿no? Que tantos chavos tuvieron que salir corriendo de sus casas o que los corrieron de sus casas por ser LGBT. Entonces, mientras más lleguemos por ahí, pues por ahí ando. Y luego, este, tengo un programa que se llama El Pano Show, un nombre muy discreto, por las redes de Soy Homosensual, donde entrevistamos gente, ¿no? Que está haciendo cosas interesantes dentro de la comunidad población LGBT y cuples, pumas, ¿no? Este, sindicatos ya gremiados, este, donde nos hablan justamente, ¿no? De su autenticidad, de orgullo, de valores, de valentía, etcétera, ¿no? Como para vernos reconocidos cuando nosotros no tenemos en quién reconocernos, querido, ¿no? Como decíamos, es que vivimos en un gueto oscuro, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar en mi casa? ¿Qué va a pasar en mi familia? Algunos nos fue bien, algunos nos fue mal, ¿no? Etcétera, pero que podamos entonces ahorita, ¿no? Como dar esas imágenes de respeto y valentía para que lleguen a todos lados. Y pues, por ahí ando, tengo una nación queer también, que sucede también en Facebook Live, por ahí de repente, este, de la mano de Jack México y de Escándala, y pues, en donde se pueda hacer mitote, ¿no? Para cambiar una mentecita a la vez y darle voz a muchas mujeres, sobre todo, que no tienen voz en este país, primero por ser mujeres, segundo por ser mujeres diversas, y pues, ni modo que les tocó esta verdad, medio mal hablada, pero ahí estamos dándole voz a muchas mujeres que necesitan tenerlos. Poniendo usted su granito de arena rosa, Edgar. Tenemos comentarios antes de irnos a nuestra siguiente sección, Inter Itzel, eres mi ídola Itzel, qué capacidad y qué gusto verte, José Luis Ojeda, el gran enemigo en esto es la ignorancia y saber vivir y dejar vivir, absolutamente de acuerdo. Y tenemos, aquí, José Miguel Kutomi, viva la libertad de expresión, súper Itzel, muchísimas gracias. Oigan, tenemos nuestra sección de esta semana, nuestra lectura, les recomendamos siempre algo que puedan leer sabrosamente, a distancia. Y el día de hoy les tenemos una sorpresa que fue curada nada más y nada menos que por Edna Jaime, directora de México Evalúa y experta en derechos humanos y política pública. Vean nada más lo que les tenemos en la historia de la semana. Es Itzel Aguilar y regresamos a Catarsis 22. Esta semana no solo les tenemos una historia, les tenemos un compendio de historias de distintos autores y autoras. Es la RIS List exigencia de derechos. Esta semana tenemos elecciones el domingo en todo México. Independientemente de ideologías, partidos, colores, todos tenemos derechos y todos debemos exigirlos. La recomendación y historia de esta semana es esta RIS List, exigencia de derechos para entrarle a nuestro derecho al pataleo, como dice Edna Jaime, nuestra curadora especial invitada. Así que leamos y votemos. Descubre esta RIS List y más bajando nuestra aplicación ya sea desde la App Store o desde Google Play y acércate a miles de historias más. Regresamos a Catarsis 22. Yo nomás te voy a decir que te asomes porque además de que esta RIS List está básica para este fin de semana, porque más, ojo, esto está bien padre, esta RIS List no es promoción de ningún partido, es reflexión de las implicaciones sobre elegir. Y es que, ¿sabes qué querido? Creo que nosotros estamos en este país como con educación sexual, ¿ya sabes? Porque nadie nos enseña nunca y entonces nada más estamos como ahí aventándonos a la viva México, ¿no? Porque es lo que yo siento ahorita mucho también como por por gusto personal, ¿no? O por mi privilegio en el que estoy viviendo, etcétera, y entonces como que no analizamos, pero es que tampoco nos han enseñado y creo que también la educación electoral es tan importante como la educación sexual, por ejemplo, ¿no? Porque no nos la ponen ahí en la mesa. Absolutamente de acuerdo, tenemos comentarios, Antonio Altamirano, qué gran par de personas, me gusta la paz y el respeto además de la inteligencia que transmiten, aunque no pertenezco a la comunidad LGBT, les admiro, pues es que somos como los tigres del norte, ¿verdad? Del pueblo, para el pueblo tuyo, amiga. Sí, hombre, y creo que al final también, perdóname, yo lo digo mucho, ¿no? Ojalá algún día, aunque me quede sin chamba, querida gente que está allá afuera, que se acaben los espacios que tengan que ser LGBT, que sean espacios plurales para todos. Donde cabemos todos, Vani Mayo, una joya verlos, muchas gracias. Y tenemos nuestra sección consentida, mi queridísima y nunca bien ponderada, que es nuestro absurdo salvaje. Antes que nada, les queremos recordar que a las 9 de la noche tenemos repetición de Catarsis 22, pueden ver este capítulo por el 22.2 de Televisión Abierta, también de Canal 22, y por Canal 22 Normal, porque ahorita hay como mucha programación especial, pues a las 2 de la mañana, si se quiere desvelar con nosotros, ahí nos encuentra. Y por supuesto, puede ver este capítulo completito a partir de las 7 de la noche en el canal oficial de YouTube de Canal 22, los sábados a las 7, y se puede echar su lista de reproducción con todos los capítulos de las dos temporadas de Catarsis 22. El absurdo salvaje que de veras no hay ni cómo ayudarles. El primero es Hashtag Guerrero, ya mejor nos reímos. Donde Manuel Negrete declina a favor de Evelyn Salgado. Hablando de fútbol, querido, como no nos gusta el fútbol, y pues bueno, hablando de famosos que estaban siendo candidatos, también se vale cada quien, y pues nada, pues que tiene que declinar ahora por Evelyn, que pues también, Evelyn ha estado muy manoseada en su campaña, hombre, pobrecita, no sé si sentirme mal, primero por el papá que tiene, y luego por todo lo que le ha pasado, o sea, a ver, te dieron la elección primero porque tu papá tenía cosas ahí de abuso sexual, ah no, pero no se la quitaron por eso, ¿verdad? No, ni Dios lo mande, eso no es importante, se la quitaron porque no mostró, ¿no? Este, sus cuentas, ¿no? Las cuentas sí importan, ¿no? la violencia sexual, abuso sexual, creo que no, por favor, y luego, pero mira, pero ya le declinaron, ¿no? Ya declinaron a su favor, escríbanos aquí, porque además hubo mucha discusión en Twitter, mi querido Itzel, de que si, ya sabes que si le habían pagado, o que si era miedo, Guerrero, que justamente no declinaron, sino se bajaron, de la contienda, porque prefieren conservar su integridad física, entonces, es un absurdo salvaje, pero no necesariamente, no está tan chido, ahora en el que estalla más divertido, escríbanos aquí qué opinan de lo de Belén Salgado, es, pues nada, el hashtag Lupita Jones, ay, mi Lupita, chiquismiviga, donde ella declara, que le pusieron 5 millones de pesos en la mesa, para declinar a favor de Hank Rohn, y pues ni modo que no los agarres, ¿no? Ay, mira, Lupita, Lupita de por sí ya estaba metida en 45 paredes, ¿no? Porque la verdad, volvemos a insistir con los temas de candidatos que no tienen ni idea de política, ¿no? Lupita que llega a un estado donde estamos peleando, además, mucho todavía por el matrimonio igualitario, y que es de las primeras cosas que hay que sacar, y la señora todavía le dice, sociedad de convivencia, Lupis, échale ganas, ¿no? Y además, que también me la bajaron primero los del PRI, ¿no? Y ni siquiera le preguntaron al PRI nacional, y el PRI de allá dijo, no, Lupita ya no, porque va muy baja en las encuestas, y Lupita, ¿qué hubo? Entonces, escríbanos, escríbanos, que opinan de Lupita Jones, y tenemos, por supuesto, nos escribió Dayanira Morán, genial, como siempre, el programa Saludos, y Celia, a ti, Pedro, que aquí nos está viendo, Ramiro Pineda, qué bueno que existan estos espacios incluyentes, así deberían ser todos, gracias, Ramiro, tenemos, mi querido Itzel, porque al real rato nos vamos a echar para el bloque especial, pues a Molotov, pero ahorita tenemos las preguntas del Minuto del Millón, que son estas preguntas de opción múltiple, en Rafa agarre el ámpago, así que, Diego, regálame un guiño mientras se prepara Itzel. Y ya estamos en otro set, y espero estés preparada. No, 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 pero hasta me siento, ya, 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 ya me siento así como en, ¿sabes? Que estoy en el, en el Ministerio Público, querido, o algo, a ver. Te vamos a echar el amparón, vas a ver, vas a ver. Sí, no, mientras no, ya tengo a canazo, tú echa. Esa es, esa es la actitud, entonces arrancamos con la primera, porque me es del orgullo, ¿Robin o Lady Gaga? Robin. Nancy Cárdenas o Jesúsa Rodríguez. ¿Jesúsa? ¿Whatsapp o Telegram? ¿Whatsapp? ¿Pizza o tacos? Tacos, tacos siempre. Le, este, leer la mente o ser invisible. Leer la mente, por supuesto. ¿Android o iPhone? Android. ¿Doblaje o subtítulos? Subtítulos. ¿Fernanda Tapia o Charo Fernández? No, Fernanda Tapia, Fernanda Tapia, mi amor, que yo lloro cuando la conocí, Fernanda Tapia siempre. My best en la vida. ¿Tatuaje o perforación? Tatuaje. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? No, vamos a ver el mundo arder todos, hombre. Un aplauso, por Excel Aguilar, las preguntas del minuto del millón, oiga. Sudé, sudé, Pedro, dije, no, hombre, qué bueno, me venía a preguntar aquí. Percibí hasta acá cómo te sudó el bubulú, Bu, Bu, me estoy resbalando, Pedro, aquí en la silla, me estoy lleno. Excel Aguilar, muchas gracias por inaugurar este mes con nosotros. La próxima semana, pues ya se nos va a tocar hablar de las elecciones, pero vienen muchas cosas maravillosas para hablar del amor este mes. Y quisiera justamente que nos regalaras para la audiencia de Canal 22 aquí en México y fuera de nuestro país, pues unas palabras sobre estos temas que agarramos el día de hoy en esta emisión de Catarsis 22. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a la gente que se sumó a esta transmisión. Yo muy honrada de estar por acá. Y pues nada, creo que vimos muchas notas que tienen mucho que ver como con la fragilidad de la vida, ¿no? De dónde estamos, de perspectivas, ¿no? Dónde están nuestras prioridades. Y creo que al final el chiste es muy románticamente, sí, perdón, pero unirnos, ¿no? Como un bien mayor para todos, ¿no? Dejarnos, sí, que el mundo arda, pero que el mundo arda en amor, que el mundo arda en libertad, que arda en justicia, ¿no? Que arda en empatía y en inclusión, que es lo que necesitamos y lo que nos hace falta. Muchísimas gracias por estar por acá. Nos vemos pronto. Ya sentiste los créditos y dijiste, ahora se me va a enfriar el bubulubo. Me sentí como los Óscares, que me iban a jalar. Muchísimas gracias a nuestras audiencias en La Señal de Aire, a las audiencias que están con nosotros. Súmense al bloque especial por Facebook Live de Catarsis 22, por Periscope en Twitter, y les recordamos que estamos aquí en sus pantallas todos los jueves a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Abrazos. Y ya estamos en el bloque especial de tu Periscope y tu Facebook, amiga. ¿Viste, Quino? Dime, dime. No, dime tú, dime. No, dime tú. No sé si ya es como, ¿sabes? Como que salimos como un poquito, estamos medio en backstage, ¿no? ¿Ya sabes? Sí, ya es así como la hora de ya sabes, de que ya nos fuimos a la cocina, ya los que tenían a las novias, a los novios indeseables, ya se fueron de la fiesta. Ya te metiste a ver si sobró tantita tinga, ¿no? Para hacerte otra tostada, ¿no? En los que siguen ahí en la fiesta, allá afuera. Sí, sí, sí. Absoluta, absoluta, absolutamente. Y, bueno, tenemos todavía algunos comentarios que están cayendo ahorita. Ramiro Pineda, invíten a todos a votar, muy importante. Así es, mi querido Ramiro. De hecho, lo hicimos empezandito el programa. Si no lo han visto, ahora sí que cuando termine la emisión, de entrada denle compartir. A la hora que le den compartir y le den play, mi querido Ramiro, van a ver que justamente toda la entrada de nuestro programa hoy fue invitarles al voto y a cómo emitir su voto correctamente sobre la boleta. Porque efectivamente es muy importante que si queremos, si disentimos con lo que está sucediendo, si estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, hay que ser partícipes de lo que está pasando en nuestro país. Odile Invalesit, qué invitada tan maravillosa. Pues es que es una pistola voladora. Ramiro es... Oiga, Ramiro Pineda, Evelyn, la Juanita Mayor, es una vergüenza para mi Estado, quitándole lugar a políticas que han hecho carrera desde abajo. Es que... Pues es que no se trata de Evelyn. Básicamente... Evelyn es... Mira, como decía Drácula, es un vehículo para el sucubo. Sí, sí. O sea, ella, como decíamos ahorita, ¿no? Ella le tocó. O sea, estuvo en el lugar de las consecuencias y pues mira, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, le recordamos, por supuesto, a la gente que sigue aquí con nosotros por Facebook Live y por Periscope que pueden seguir utilizando el hashtag HagoCatarsisCon para que nosotros captemos sus comentarios desde Twitter y, por supuesto, escribiendo en las cajas de comentarios no solo del Facebook Live de Canal 22 México, sino del de Internacional, de Noticias, del mío, donde sea que nos mire, así que... Donde sea que nos encontramos, así nos saludamos, como decía Tío Gamboín. Yo aquí ya... Soltando el código de barras de miedo. Cumplo 52 la semana que entra. ¿Mande? Cumplo 52 la semana que entra. Pero te ves de 24, querido. ¿De qué estás hablando? Pues de mucho buen sexo, amiga, y mucha sonrisa. ¿Qué quiere que yo le diga? Cero así. Oye, además decíamos también que la naftalina dentro del clóset, arruga. Arruga. Yo estoy muy ventilado, desde muy chamaco, y entonces por eso yo estoy muy bien. Tenemos nuestro Jueves de Jueves Memes, mi querida Itzel, donde justamente los memes que surgen de los tópicos que vamos tocando, si nos detenemos en eso, no acabamos nunca. Pero básicamente aquí nos va a volver a aventar acá para un lado mi querido Diego Carranco, para que los vayas viendo y tener tu bonita reacción a esto. Y el primero, Ariel nos regala esto, ¿cómo se va a sentir votar este domingo? Lo hagas por quien lo hagas. Y así nos vamos a sentir todos, querido. Y yo creo que, sobre todo, después de estas últimas, de las pasadas elecciones mayores, ¿no? De esta nuestra cuarta, ya fuimos muchos como con toda la convicción, ¿sabes? Y entonces ahorita es como, ya no sé, ya no sé, ahorita ya no sabemos, y así estamos pobrecitos. De verdad, qué tristeza que estemos viviendo como en tanta incertidumbre, de verdad. Yo te voy a decir una cosa, se lo dije a alguien, ya me regañó Diego Carranco el otro día porque lo puse en mi Instagram, estamos haciendo lunes de consultorio donde la gente me manda preguntas, me pide consultas y contesto, y les digo que con esta elección estamos como la gata flora, si se la meten grita y si se la sacan, llora. No hay forma, no tenemos de dónde, de verdad, o sea, yo dije, a ver, bueno, si hay un güey que está como Harry Potter, a mí me gusta Harry Potter, vámonos por allá. Y por eso te dije mucho también al inicio, ¿no? Que como vemos que ya hay muchos candidatos LGBT y entonces decimos, ah, por los LGBTs, ah, por los de la minoría, pero pues tenemos a tinieblas también, a mí me gustan mucho las luchas y tampoco es una forma, pero no sabemos. Hay nuestras amistades LGBT que luego también tienen antros y todo, que son unos encantos de personas, pero de eso a que legislen, hay distancia, hay distancia y sentido común. Los que siguen, les invitamos a que tengan sentido del humor porque veas que luego la banda es muy clavada, que aquí ya estamos básicamente en los terrenos de la maldad del Twitter y del Internet. Y pues a raíz de la portada de Viettón. No hay nada más difícil que vivir sin él, Itzel. No hay nada más difícil, es correcto. Válgame, ¿válgame? Dios. Válgame. Ahora sí. Pero mire usted. Ay, mi reina. Que decíamos, qué bonita la perra Marina. No se va Marina, ¿no? Yo sí. En Vallarta yo conozco muchas perras marinas, pero estamos hablando de cosas diferentes. son cosas diferentes. Ah, porque soy mexicano. Dime tú si esto no es una joya de Estereo Joya. Y déjame decirte que este sí, este sí que se lo gana, ¿eh? De verdad. O sea, pararse en escenarios y auditorios, ¿sabes? Mundiales y decir, ¿por qué soy mexicano? ¿Cómo de que no? Claro que se la compras. Porque Mexa, por favor, ahora. Por supuesto. Pues a raíz de que si Lemón, que si Divert, que si The Economist, que si, ¿te acuerdas el tuit en ruso? Ay, mi rey. Mi rey santo. Le echa ganas, le echa ganas. Nos quedé bien el mar, sí. No, además yo creo que se echaba buenas fiestas con su ex esposa. Mira, el bueno del chelelo, la verdad es que se aplica, pero sí está Lost in Translation. Lo voy a decir ya en británico, porque el otro día me dijeron que si no sé hablar inglés y por eso hablo así jugando. Lo lamentamos, pero sí. Además es que él es otra víctima también de las circunstancias. Le tocó un momento muy complicado. De verdad, muy complicado. Y hablando de momentos complicados, nuestro siguiente meme es un coletazo del Cruz Azul. Deja tu vida de más. Ahora aquí vamos a molestarlos del Atlas. Espérate, no te quiero decirle los del Santos, ¿sabes? Porque ahora están como, a ver, ganaron los que nunca ganaban conmigo. O sea, yo fui el que los dejó ganar. No, hombre, no me digas eso. Gente del Atlas y tengo amigos muy también queridos del Atlas. Allá vamos. Sí, ya. Yo ya vi por ahí un tuit de alguien del Santos que decía, soy el eslabón más débil. Sí, eres. Claro. Pero tú me entiendes. Ahora, el que sigue, pues es que fue el clásico del de este martes pasado, ¿no? Y tiene toda la razón. Pero la joya es la respuesta. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Aquí nos trae regalos, Juanga. Sí, porque en sus tiempos Daniela, ¿no? Y pues quien se diga para Yolandita Andrade, ya ahora, ya quien se deje salir, ¿no? ¿Quién anda saliendo? Porque aquí en México nos da miedo. Más abajo yo vi un comentario que en otro post que me hizo mucha gracia, que decía, lo que pasa es que Chabela Vargas era muy vinagre para andarlos trayendo regalos. Para andar dando la vuelta en las casas, espérense, no le, no le daba tiempo con el jorongo, querido, se atoraba en la chimenea. Pero para darse la vuelta a quién se pintaba mejor solo que San Juan Gagá. Y este, ahora, este siguiente me encantaría tu opinión, mi querida Itzel. Lánzatelo, Diego. Lo que te inspiró para cambiar tu logo, este, ahora durante el orgullo. Marmajita, pues claro. Mira, yo siempre he dicho, mientras ganen, Varo, gánenselo, nomás échanle también para acá. No nada más en junio. No se pongan la bandera y no sean incluyentes en su trabajo, ¿no? Y todavía quieras que tu pobre trabajador siga teniendo el marquito de la foto del Sammons, ¿no? Con hijo, mamá, papá, para que no se sienta que yo a salir del closet y me lo vas a correr. Entonces. Porque habría, porque estás tocando un punto bien clave. ¿Cuántas de estas marcas, además de la, como de buscar jalar el mercado rosa, que es también bien volátil, realmente tienen políticas de inclusión en su contratación? Son muy poquitas, son muy poquitas y tenemos que hablar aparte de lo que hacen sí para afuera, de lo que hacen para adentro. Pero también, yo, yo, me parece interesante y me parece también valioso que cuando un ama de casa va al súper y se encuentra su producto de confianza familiar, ¿no? Con arco iris, yo creo que cuando lo ve, sí cree que no está tan malo de ser gay, ¿sabes? Sí. O por lo menos por sumarse al tren, puede ser un poquito más incluyente, un poquito más empático, porque así funcionamos, ¿no? Si alguien nos lo dice, entonces ya lo podemos creer, grandes marcas. Entonces, está bien. Que si me chupo un vodka, que si me echo un tutopo, ¿no? Sí, sí, sí. Que fueron de los que se la jugaron cuando no estaba como, como no estaba tan trendy, ¿no? Ajá. Yo no más digo. Y como todo, hay campañas mejor hechas que otras, y hay algunas que sí tienen programas de retribución social y otras no. Yo lo que invitamos es a nuestras audiencias LGBT, que también andan rondando por aquí, pues es lo mismo que decimos en cuanto a las elecciones, vean bien qué está haciendo cada marca. Sí, porque nos emocionamos que vemos el arco iris. Y entonces ya vemos el arco iris. Y sí, todo, todo, todo. A ver, espérate, ese banco no te va a perdonar la deuda, ¿no? O sea, entonces, también hay que echarle ojito. Ni te va a mancomunar tu cuenta con tu pareja, por ejemplo. Exacto. Que eso se hicieran como temas de inclusión puntuales en el caso, por ejemplo, de una institución bancaria. Ahora, nomás para relajarnos y cerrar el tema de las campañas, encontramos desde el mundo del diseño gráfico, realmente a quien sí le creemos en transparencia. Este es críptico, pero muy hermoso. Lánzate, Diego, por favor. Ah, es que el PNG es muy transparente, es correcto. Y además nos ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, gente que se dedica a esto, si está por ahí, de verdad, no manden logos en PowerPoint. No lo hagan. No manden un logo en Word, por favor. O sea, el PNG es el partido del pueblo y del diseño y de la creatividad, claro que sí. O sea, me dio en esto, ¿no? Cuando decíamos que ya no va a ser DF, decíamos, entonces ya vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar PDFs, ¿no? Vamos a utilizar PSDMX. PDCMX. Eso es el ilustrador. No. Disculpen. No. Para que vean que en este programa se le quiere a los diseñadores gráficos. Oye, tenemos unos comentarios, antes de pasar a nuestra miscelánea, tenemos unos comentarios que todavía fueron cayendo de nuestra versión al aire. La imagen de México, gracias a nuestro presidente, está de lasco en el mundo occidental. ¿Será que le damos seguridad a los inversionistas extranjeros? Es un poco el ángulo, estimado Ramiro, es que es un comentario de Twitter, por eso no lo tenemos por acá, pero si buscan, me arrobó, como a mí, Pedro Comín, asómense a mi Twitter. Y sí, justamente un poco el punto es que no es, o sea, nadie está diciendo que van a tener observadores internacionales a la, a la elección. Hay una preocupación editorial y por eso hicimos el muy importante distingo, lo vuelvo a decir, entre Le Monde y Divert y este, y The Economist, que no hay ni cómo ayudarle. Sobre la prensa local, me voy a meter, porque le tengo mucho, mucho afecto a mi dentadura y al amor que ustedes siempre me dan en redes sociales. Adi Rosas, qué fabuloso programa, amo a la emperatriz y su forma de comunicar y de ser. Pues es que todos la amamos. Rosario Segura, ¿ya te tocó la vacuna? Sí. Sí, porque cumplo 52, el, vayan haciendo su apunte, se reciben felicitaciones por redes sociales. Eh, el próximo miércoles 9 de junio, yo soy de 1969, 6, 9 del 6, 9, o sea, sé que en mi nacimiento llevo la penitencia, amiga. No tengo ni qué decirte, o sea, ya eres, eres como sabes que están marcados así de que tienes una cruz aquí. No, tú ya, ya, ya. Mira, ya no sé si es la cruz de mi parroquia, la estrella de mi sinagoga o la media luna de mi salam, pero, pero. Para ser incluyentes, para ser incluyentes. La inclusión es para todos lados. Sí, está en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook. Está una foto de mi primera dosis, porque además, este, la enfermera que me tocó, tenía una mano, una mano espectacular para ser vampira. O sea, de verdad, Nadiecita Rincón se adhiere a nuestra premisa del gata florismo. Gracias, Nadiecita Rincón. Aquí nosotros haciendo filosofía pura. Hubieran candidateado a Marco Antonio. No hay nada más difícil que vivir. Fíjate, tan es un hombre inteligente que no acepta esa clase de nombramientos que son. no, hombre. Que son un latio. Fíjate, ¿viste qué elegante? Sí, sí, sí. Pura, pura elegancia. No cualquiera. Pero oye, llegamos a la miscelánea y hay un tema que se quedó, que estuvo en la encuesta, que yo me resistí un poquito a, esto sí se los quiero decir, que es una decisión editorial mía, mía de mí, de sacarlo al aire Excel en la señal abierta, porque se está terminando en mucho del país. Las clases en casa, hay niños, están sus mamás, sus abuelas, y es este asunto que ya es como la cúspide de la violencia de esta campaña, de este momento, de campañas de la elección intermedia, que fue el secuestro de Marilu, el hashtag Marilu Martínez, en la miscelánea, que fue secuestrada con toda su familia, ¿no? Este, evidentemente estamos bloreando, ¿no? Sí, claro, claro. a dónde contiende y por parte de quién, pero ya no solo una amenaza como la que, la que han sufrido, por ejemplo, todas estas periodistas, ¿no? Este, échamelo, échamelo, sí, que me dicen que me llame, que hay un comentario de todos con Twitter, pues estos días son así, pero aquí también le damos amor a los haters, ¿cómo no? Pero bueno, esta nota, lo que me parece muy grave, es que ya fue sobre toda su familia, les recuerdo también esta candidata de Metepec, que surgieron los audios, donde amenazaba a la hija de un contendiente, y afortunadamente, tenemos aquí también el tuit de MX, donde ya Ruth Zabaleta hizo público que fue localizada, este, sal y salva toda la familia, pero este es el nivel de agresión, violencia y de miedo que estamos viviendo, y por eso es tan importante que votemos, ¿qué opinas tú de este caso en específico? Como bien tú dices, de entrada, que es un ataque frontal, no solamente a ella, o no solamente a su postura política, sino a su familia, que el tema es hacerle un daño directo, porque seguramente no está poniéndose de acuerdo con quien se tendría que poner de acuerdo, ¿sabes? Y eso habla muchísimo de la temporada en cuestión política que estamos viviendo, por eso el meme de la sirenita, porque no estamos votando ni siquiera por gente que quiera hacer las cosas bien, porque independientemente, si Maylú o no, ¿sabes? Lo que sea, están poniendo en riesgo su vida, gente que está saliendo a poner la cara por ocupar un espacio político, público, y entonces es como decirnos, ya no sabemos por qué vamos a votar, ¿no? Y si quiero dar la cara, si quiero poner una postura, entonces mi vida está en peligro, no solamente la vida, sino la de mi familia, entonces estamos viviendo como en un estado de emergencia, totalmente. Absolutamente. Y les pedimos que nos escriban aquí qué opinan de esto, y qué opinamos justamente de estos niveles de agresión gratuita, hablando de lo cual, nos acaba de llegar un tuit, ¿por qué no? Que evidentemente de alguien que no vio la cápsula de cómo interactuar con los contenidos LGBT que posee el Mesa del Orgullo surgen en línea. Arconte, Pedro Kominic, ¿qué programa más estúpido? ¿Pueden decir algo importante o solo es promoción gay? Me queda claro que cada vez que dijimos LGBT, tú no oíste lo de Le Monde, tú no oíste lo del Cruz Azul, tú no oíste lo de... No oíste Polo Top, no oíste elecciones, no, nada. Pero a lo que te invito es que justamente, te digo, si no te gustó este capítulo o no te gusta nuestro programa, es absolutamente respetable, te invitamos a que te asomes a justamente al canal oficial de YouTube de Canal 22 y veas que este programa, Catarsis 22, tenemos invitados de todas las ideologías, de todos los perfiles, de todas las orientaciones, de todas las generaciones y edades. Entonces, así como hoy tenemos a Ixchel Aguilar, lo cual es una joya de Estereo Joya que nos llena de felicidad. Y hoy, porque inició el Mesa del Orgullo, tocamos algunos... Digo, tocamos realmente el tema de la vogue, ¿no? La vogue y estos tips que diste justamente para no hacer lo que está haciendo él, ¿no? Para no hacer lo que... Justamente para no hacer lo que hace el compañero que evidentemente se los pasó por el Arco del Triunfo, cual, en el mejor caso de gataflorismo, que podemos ver, ¿no? Y este... Y justo, Rey Santo, pues si no te gusta el programa, pues siempre le puedes cambiar de canal, ¿no? Y dos, pero te invito a ver, por ejemplo, el capítulo que tuvimos con Abelina Lesper, el capítulo que tuvimos con Alberto Chimal, que tiene otro marco de pensamiento, con el Mastuerzo, que él está afiliado, o sea, vaya, al igual que Fernanda Tapia, que tienen un marco de pensamiento cercano a la 4T. Claro. Estuvo Elis Alanis con nosotros, o sea, cada capítulo lo que buscamos es hablarles de distintas cosas desde distintas perspectivas. Este no fue su sabor del mes, danos tazet, papi, y no pasa nada. Claro, supongo que ya diciéndole papi, pues ya me ha deberido... Sí, pero ya, pero primero sí, danos chance, y también como bien dices, y como me la ha pasado varias veces del programa diciendo eso, estamos malitos de nuestras prioridades, ¿no? Y somos muy metiches también, y entonces ponemos el foco en atención en cosas que de verdad ni siquiera, o sea, fue muy válido lo que dijimos lo LGBT, por supuesto, pero también tocamos otro contenido con mucha más carnita que nos impiera a todos como sociedad, ¿no? Y en un estado de democracia, etcétera, y nada más pusimos atención en lo LGBT me molesta, ¿no? Y entonces te pasaste yo creo como media hora escribiendo así, ¿no? Tal vez que te molestó cuando no, entonces es como... Como la rana, René, ahora yo nomás te voy a decir una cosa, también tiene que ver con que si cuando yo escucho que una persona se identifica como no heterosexual, automáticamente invalido todo lo que dice y toda la recomendación que podemos dar, pues más bien ahí tú tendrías que decidir qué cosas quieres ver, ¿no? Sí, y tienes toda la oportunidad y tienes todo el derecho de elegir lo que quieres ver, de eso se trata ahora la pluralidad también, ¿no? Tan tengo yo el derecho de estar aquí platicando tantito LGBT como tú tienes el derecho de buscar otro programa. Yo hace poquito y te lo platico porque veo mucha risa, hice unos videos con el día, con el tema de 8M, ¿no? etcétera, las marchas, y alguien me puso muy bonito, ¿no? un señor, un varón, dijo, ¿cómo alguien con ese peinado puede opinar? Tienes toda la razón, invítame un corte, ¿sabes? Pero hablamos al mismo, ¿en dónde estás poniendo tu atención? ¿Qué estás escuchando de todo? Ahora, corte a nuestra querida Rosario Segura Martínez, tienes unos invitados de lujo, muchas gracias Rosario, alguien afortunadamente no nos está viendo en mute, qué bendición, este, Eric Rodríguez, y checaron que ese tweet no fue un bot, qué flojera esa gente, el programa es buenísimo, no, de verdad, aquí tenemos tanto amor que le damos amor a los haters, tenía mucho rato que no se aparecían, pero ya bien que sabíamos que con ya cerquita la elección iban a brincar, no pensé que por esto, pero pues bueno, pues en email Kutomi, si ahí no se vale descalificar porque no han seguido la serie Viva Catarsis 22 y Viva Canal 22, Naricita Rincón, qué divertidos son, muchas gracias, oye, que se nos, dime, dime. Perdóname, nada más para cerrar este tema, también como a mí me de repente porque Radio Pública lo que te decía, que nos llegan muchos comentarios justamente de gente que no quiere oír esos temas, también a mí me parece muy valioso que la gente venga a platicar de eso, porque entonces le puedo dar réplica y muchas personas que están esperando, ¿sabes? contestar ese tweet y entonces dicen, ah, no, sí tienes razón, ¿sabes? Sí, no es por ahí, no es por acá, yo creo que de repente también este tema de la cancelación, de no leer este tipo de tweets, ¿sabes? De no leer estos mensajes, lo que creas es que sigues generando esta ignorancia colectiva para afuera, pero cuando los lees y ya das tu opinión, cambiamos también mentes, ¿eh? No, se agradecen. Y hay una cosa y no lo digo yo, lo dicen tres escuelas de teoría psicoanalítica, lo que te chocas te checa. Sí, claro. palabras, pero yo nomás digo. Tenemos un último saludo, antes de, porque nos quedó una colita del absurdo salvaje, mi querida. Sandra Delgado, muchas felicidades, excelente programa, muchas gracias, Sandra. Este, pues nada, que se nos quedó la nota de Molotov, también aquí en la meselania, en esta colita del absurdo salvaje, donde esta super banda básicamente va contra un candidato de un partido, porque decidieron por sus pistolas agarrar su canción Voto Latino y usarla para hacer propaganda, sin pagar derechos, sin pedir autorización, ni mucho menos. O sea, por eso tengo que decir es el absurdo salvaje. Lo que es una joya, y que les invitamos a que lo busquen, porque Carmen Aristegui, que es una gran periodista, es una mujer muy prudente, casi siempre, este, busquen el video donde Molotov le responden. con su canción Voto Latino al susudito candidato, porque además es un video con músicos, porque son músicos, y el video es una joya de respuesta que les invitamos, por favor, a que vean, porque, por favor, y escríbanos qué opinan, escríbanos qué opinan de tres cosas. Uno, qué opinan de lo que les estábamos diciendo de todo este asunto de la violencia, que de eso iba. Dos, opinen, díganos qué opinan, les agradecemos la defensa y que nos quieran y que nos demuestren que creen en nuestras ideas y no en lo que hacemos con la puerta, en la puerta, las puertas cerradas, este, la emperatriz y su servilleta, pero qué opinan de que la gente se tome el tiempo de, a diferencia de lo que sugeríamos en la cápsula, de expresar esto sin dar argumentos, o sea, no más están diciendo que es estúpido, ¿no? Sería interesante saber qué opinan ustedes que realmente ustedes hacen este programa y, pues, qué opinan de que agarren la música de un artista con fines políticos, a diferencia de genital y que pato machete y compañía, no... Mi plastilina moch, mi plastilina moch, ¿qué está haciendo? Pero bueno, a ver, nada más, esto sí tiene raza, independientemente del partido político que haya sido o haya sido para una campaña o no, hay formas de hacer las cosas y hay cosas que se llaman derecho de autor, etcétera, entonces, ahí ni siquiera es en contra del partido, de la campaña, es como, a ver, ¿no? No puedes tomar mis cosas, ¿no? Por ejemplo, Molotov sí tiene, por ejemplo, un cover medio, ¿no? De los Misfits, no sé qué esté diciendo los Misfits en este momento, no sé si también contó con derechos de autor, ¿no? Pero el tema es, es un tema de legalidad y ya. Entonces, si yo escribí algo, de eso se trata y también, quién sabe, ¿no? Lo que decimos ahorita de pato machete, de genitálica, de Jonás, de plastilina mosh, que están haciendo eso, que ya se súper quemaron, quién sabe, si también, pues, le cuesta un poquito a Molotov decirme, no me quiero quemar por ahí. Exacto, y aquí hay una cosa importante en lo que tú señalas de lo de Molotov, una cosa es versionar y otra muy distinta es agarrar la rola como está y usarla para fines de lucro sin pagar el derecho de autor correcto, eso es ilegal aquí en China. Y tenemos una última nota de la miselana, todavía un absurdo salvaje, y quiero nomás ser súper claro de que de ninguna manera, o sea, es grave que cualquier persona sea quien sea se contagie de COVID, dicho lo cual, ¿quién crees que nos anunció en su Twitter que se contagió de COVID? Pues qué bueno que está aislado, qué bueno que está en reposo, ¿verdad? Y pues, y como ya vimos, cualquiera se puede contagiar. ¿Puedo meter yo una nota que me gusta mucho? Por favor. Últimamente, ¿no? Como el ministro de salud de Israel, ¿no? Por ahí, ¿no? Que decía que el COVID era un castigo por el, este, por los homosexuales, etcétera, y pues, le dio COVID. Entonces, por ahí. Yo nomás preguntaría por dónde le dio. Ah. Además, ¿por dónde le hicieron la prueba? ¿La japonesa? Ah. No hombre, no, pues cuídense mucho, síganse cuidados. Fíjense, ya vieron que no estamos, nadie está tocado por Dios, queridos. Eso número uno, pero número dos, sí hay, sí está habiendo también esta estrategia como de víctima, de ver si sí jala simpatía. De verdad, de verdad, ya es el último cachito. Salven la dignidad que les queda, por favor. De verdad, hay un futuro. Yo sé que hay gente como Bartlett que la dignidad, así, ya, en el 86 la dejó guardada en un clóset y nunca la volvió a volver, que es como un cuadro de Dorian Gray que se debe estar haciendo así todavía más horrendo que él, ¿no? Yo sé. Espero que les quede poquita dignidad, sería bien agradecido. Queridos, es que la dignidad de algunas personas es como Walter Mercado, se nos murió hace muchos años y no nos dimos cuenta. ¿No? Entonces. Pues es que sí, es que sí. Pues es que sí, y no nos hemos dado cuenta. Mucho amor. ¿Ves por qué nos dicen que estamos hablando de puras cosas LGBT? Si estamos... Ya se perdonen. Pues es que de qué habla uno, ¿no? De ese, hay un stand-up, pero no me acuerdo quién decía, que le decían a ese stand-up, pero es que hablas puras cosas LGBT. Dicen, pues soy LGBT. ¿Quién quiere que hable de ardillas? Pues no soy ardilla. Exacto. Pues como te explico. Tenemos un comentario antes de irnos a nuestra joya a la madrugada. Rosario Segura, uno puede no estar de acuerdo con algo, pero no por ello se toma la libertad de calificar algo de manera negativa. El respeto habla de tu educación. Pues es que sí, estoy tocando tanto el tema de la diversidad en una emisión de Canal 22, que me encantaría que viera zona de los sábados. Yo nomás digo. Que además es una, que es una parte de la programación clave de Canal 22 desde hace muchos años. By the way. Pero, pero como bien dice, creo que la manera de interactuar habla de tu civilidad y habla de tu calidad ética. Ojo, no de moral, ética, como individuo, individua, individue. La joya a la madrugada. Ya, porque ya. Son estos videos virales. Bien, bien lo sabes, Itzel, que ya sabes, son las 2 de la mañana y tú ya te tendrías que haber dormido y ahí estás tarugueándole en el celular, scrolleando en el reel, en el TikTok, en el que estoy haciendo publicidad, asómese a mis cuentas. Este, no, pero entonces hay estas cosas virales maravillosas, que esta es de una cuenta que se llama The Geish and Cowboy, yo tampoco me ayudo, que se dedican al rescate de animales. Les sugerimos que entren a esta cuenta porque además rescatan animales de todo tipo. Esto con la música que no la podemos compartir aquí por derechos de autor, porque congruentes, este, pero si entran, la tienen en Instagram, está en su Twitter y está, ya saben, en su TikTok. Es una joya porque este, este, esta cacatúa que fue rescatada, ya lo que está haciendo, lo usan como, les llaman animal enfermero, porque cuando rescatan otras aves, son las que las enseñan a dejarse curar por los veterinarios, a dejar, o sea, a dejarse ayudar. Es, es literal, es un animal médico. Entonces, es una maravilla. ¡Qué maravilloso! Y, y, y qué, y qué mensaje para ahorita, para el momento que estamos viviendo, ¿sabes? De que nos tenemos que dejar ayudar y me encanta porque de verdad es una joya de la madrugada justamente cuando llegas ya a la cama, ¿sabes? Que vienes saturado de tanta información, de si por salud, COVID, trabajo, este, política, etcétera, y quieres ver algo así que te, te destape nada más, ¿sabes? Que te guarde tus, tus células sanas, tus, tus neuronas sanas, ¿no? Para poder dormir. Qué bonito que, que es, y es un gran mensaje para nosotros como sociedad, ¿no? Necesitamos sanarnos igual, debemos dejar sanarnos también. Absolutamente, tiene 1.5 millones de vistas, regálenle otro millón más porque además, afortunadamente, esta cuenta está monetizando y con lo que está monetizando justamente mantienen esta pareja que tienen dos niños preciosos además, tienen un, tienen un, un peque precioso, este, justamente con esto que están monetizando están ayudando a mantener tanto la reserva para animales rescatados como la propia manutención y atención a los animales. Así que, nada más fácil que darles views. Hay que darles views, hay que darles likes y mira, muy, muy cercano de este último mensaje que ni modo hay que volver a tocarlo porque estamos hablando otra vez, ¿no? De dos papás, pero justamente ¿qué están haciendo dos papás? Estos que podemos criticar, están dando vida así, ¿no? Animales, están criando a un, a un ser maravilloso seguramente lleno de amor en vez de estarnos llenando nada más de odio porque sí. Exacto, y sobre todo, mira, como dice ese famoso meme, estás en contra del matrimonio, este, de personas del mismo sexo, pues no te cantes con alguien de tu mismo sexo, está bien fácil, ¿no? Nomás que tengan, pues, acceso a los mismos derechos hacendarios, de herencia, estaría bien padre, ¿no? Y ya. Pero bueno, como nos van a decir que junio y que estamos ya en la promoción, quiero agradecerte, mi querida Itzel, Aguilar, por esta gozadera de capítulo, gracias por regalarnos este cierre de campañas que fue tan, este par de meses tan agrestes para nuestras audiencias, para nosotros, tener a alguien como tú hoy, de veras, fue un bálsamo, mil, mil, mil gracias. No, hombre, ni lo menciones, de verdad, yo estoy encantadísima de estar aquí en este programa que además comparto, ¿sabes? O sea, esta hora y media de compartir información que también es súper valiosa para mí, ¿sabes? Todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que puedo compartir después para afuera y nombre, súper honor y súper agasajo estar aquí contigo que yo te admiro mucho y además soy una fiel creyente, ¿sabes? En la capacidad que tienes de análisis y de tener comentarios justos que es lo, creo que lo que nos hace mucha falta en esta sociedad, ¿no? Comentarios justos que nos lleven a mejorar como sociedad en general y muchísimas gracias aquí su emperatriz. No les doy títulos inmobiliarios todavía, querido, porque no tengo el, pero nobiliarios sí, entonces si me lo permites, quiero hacerte dueño, ¿no? Porque te voy a dar también como unas hectáreas ahí, ¿no? Yo creo que tienes cara de Duque. Gracias. Te voy a contar una historia de Alonso Hernández otro día que me decían Chiduque. ¿Por qué? Porque el papá de mi papá es hijo bastardo de la casa de Habsburgo. Suena muy chic, pero la verdad estaba del nabo. Pero esa historia te la cuento otra vez. Muchas gracias y quiero aprovechar nada más para este lindo comentario de nuestra querida Isabel Aguilar para agradecerle a nuestras audiencias, a nuestros y nuestras followers que son ya parte de la base de este programa porque han aprendido a disentir, nos han regalado el disentir concibilidad, el estar a veces en desacuerdo con nuestros invitados, conmigo, entre ustedes, pero hacerlo siempre desde un lugar de respeto, de decoro civil y de inteligencia. Muchas gracias por regalarnos su inteligencia semana a semana en este espacio. Queremos agradecer también a nuestra red de replicación de Páginas Hermanas, nuestra señal original desde el Facebook Live de Canal 22 México, Canal 22 Internacional, Noticias 22, por supuesto nuestros hermanos de Ipstory que también nos replican en su página, Cultura Colectiva, Viviendo Mi Ciudad, la plataforma mexicana de voluntariado Plamexbol, el Centro Cultural Helénico, por supuesto las redes de su servilleta, Roche y nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Bellos Memes también nos replica. Qué bonito el Instituto Nacional de Bellos Memes. Oiga usted y nos vamos a ir porque creo que me mandaron ahora sí que me mandaron la del estribo este por favor José Luis Ojeda más que fabuloso este programa uno de mis favoritos en las temporadas de Catarsis 22 un gran excelente invitada gran humano y fabuloso un saludo a la distancia les queremos les amamos gracias Isabel Aguilar nos vemos la próxima semana desde las 6 de la tarde en la señal de Canal 22 soy Pedro Comer Bye Chau 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 Chau